Es un barco así. ¿Sí? Más rico. ¿Quién sabe cuánto viene ese barco? No, ya llegó, ya llegó. Ese viene también de los famosos. Ah, sí? Mira qué tan bonito este barco, ¿eh? Este que viene aquí, ¿eh? Ah, sí. Te salió bueno el reloj, ¿verdad? Sí. Está bonito este barco. Mira lo que está haciendo es la lancha de él. Mira lo que está haciendo es la lancha de él.